El 20 de marzo a eso de las 3 de la mañana se produjo un llamado a la brigada de homicidios metropolitana. Al detective que atendió no le produjo extrañeza a la hora. Allá están acostumbrados a recibir por esa vía instrucciones de fiscales con respecto a casos por investigar. La duda vino cuando del otro lado del teléfono se escuchó una voz distorsionada anónima. La información debía ser constatada. De inmediato los equipos se dirigieron a las coordenadas entregadas y allá se pudo verificar en parte la veracidad del mensaje. Efectivamente abajo de esta carpa, ubicada en un terreno en los límites de las comunas de Lo Espejo y San Bernardo, existía una entrada, la que conducía a un túnel, el que tenía por destino la bóveda de una empresa de valores donde se resguardaba más de 20.000 millones de pesos. Es como ya de minería, movieron mucho escombros, ocuparon harta maquinaria al parecer, explosivos tenemos entendido también que ocuparon. Oiga, pero ¿ustedes nunca se dieron cuenta de que ahí estaban haciendo una obra mayor, distinto a lo que supuestamente habían arrendado para? La construcción subterránea de más de 180 metros de longitud se transformó en un misterio. La obra de ingeniería no es inédita, solo basta con buscar casos de similares características ocurridas en los últimos cinco años. Algunos conocidos por la opinión pública, otros no. En una camioneta y con la instalación de una escalera en la calle, estos sujetos llegaron a cortar el tendido eléctrico para desactivar las alarmas de su objetivo final. Tomé por ejemplo la detención de cinco sujetos en noviembre del 2022, eso tras una persecución en Villa Alemana, los que también a través de un túnel intentaron ingresar a las oficinas de Brinks. O el más reciente arresto ocurrido a principios de febrero en Rancagua. Detectives investigaban a un grupo por tráfico y quitadas de droga en distintos puntos de nuestro país. Los siguieron un día y en vez de encontrarles cocaína en sus manos, los vieron llenos de otro tipo de polvo, de tierra, vistiendo overoles. Estamos hablando, magistrado, de que si hubieran pasado un par de días más sin que la acción de la policía y la fiscalía hubieran intervenido, estaríamos hoy día viendo las noticias comentando que en O'Higgins se cometió el nuevo robo del siglo. Así de grave es lo que estamos formalizando en este momento, su señoría, superando por más de o casi 9.000 millones de pesos el robo del siglo actual existente en Chile, digamos el monto más alto. Hay un acercamiento a la organización criminal de la que se trata este reportaje. Una que era capaz de pagar alojamientos para estudiar sus objetivos por largos periodos de tiempo en distintas ciudades del país, que tenían el dinero para comprar autos y maquinarias, contratar ingenieros, topógrafos, pirquineros, arrendar a través de empresas legalmente constituidas por montos superiores a los 3 millones de pesos mensuales, el lugar donde comenzarían sus mal llamadas faenas. Por ningún motivo querían que sus rostros fueran expuestos, no por miedo a la condena social, sino que para evitar que otros delincuentes supieran en lo que estaban metidos, de lo millonarios que eran, de la máquina que habían logrado poner a funcionar, de a cuantos quizás delincuentes tuvieron que traicionar. El mundo criminal funciona de maneras extrañas. Estas estructuras criminales, el crimen organizado, la verdad que no se sitúa y no se especifica solamente en un hecho delictual, sino que amplía el espectro delictual donde la variable y la dinámica los lleva también a conversar, no solamente en un delito específico, sino que también a cruzar con otras áreas delictuales como armas, microtráfico, tráfico, robos y otros delitos que también los lleva a planificar incluso lavados de dinero. ¿Todos los túneles que ha visto hasta ahora son de responsabilidad de la misma organización criminal? Según conocedores de los distintos casos hasta acá mencionados, sí. ¿De dónde proviene su capital? De distintos tipos de ilícitos y uno en particular los llevó directamente al estrellato delincuencial. El 11 de marzo del 2020 en Bodegas Contiguas al aeropuerto de Santiago tuvo lugar el segundo asalto más millonario de la historia de Chile. Un grupo de al menos 20 delincuentes en complicidad con empleados públicos participaron en cada una de las etapas del planificado robo. Un camión de bris, sus trajeros 15 millones de dólares, esta es la primera información que entrega cuando 27 sale. Cláet 37, portarías cláet 10 largas, al parecer argumento automático del tipo UCI, más sustracción de los revólveres de los vigilantes. Etapas tales como las visitas previas, la entrega de credenciales, ir a conocer a cada una de sus víctimas a las que días más tarde, caracterizados como empleados de una empresa de Courier, les pondrían armas en las cabezas y los amenazarían de muerte para poder empezar a llevar a cabo su plan. Según la investigación, Eloy Barazáez es quien habría ideado todo, pero solo simplemente no le daba. Y por la logística que se necesitaba para ese delito, Eloy contacta a otra banda criminal, que es liderada por Cortés Dote, y estos sujetos se unen y perpetran este bullado delito. Estos sujetos están ligados en su pasado a robas, entidades bancarias, son falsos policías, estamos hablando de un perfil delictual, específicamente son asaltantes. A lo intelectual, Eloy Barazá sumó peligrosidad. De las camionetas bajaron solo delincuentes con amplios prontuarios delictuales, quienes provistos con armas cortas y de guerra esparcieron terror. Subieron andamios y desde las alturas lanzaron bolsos que contenían dinero, pesos chilenos, dólares, euros. En total, más de 15 millones de dólares. De suerte, no hubo personas heridas a bala, porque balazos sí hubo. En su huida, dejaron una imagen icónica y trascendental para el desarrollo de esta historia. Sacando una moto, bueno, el loco se movía, no sabía que accedía a carrozo de este, lo apuntaron, como que los abrazaron al loco para que no se moviera más, nos apuntaron con los fusiles de guerra acá abajo. Sí. Por información recibida, no sería una Ford Ecoport cerrada, es una camioneta Ford verde, musgo, con pick-up, con pick-up, y uno de los T7 con reflectante se mantiene sentado en el pick-up con el momento largo. Quien se fue atrás del pick-up de la camioneta empuñando un fusil M16 se llama Claudio Cortés Dote. El que estuvo a cargo del anillo exterior de seguridad y confección de credenciales falsas se llama Eliazar Parra Santibáñez. Tras el asalto, toda la banda llegó hasta un mismo punto en Cerro Navia, repartieron el cuantioso e histórico botín y huyeron en distintos autos a diferentes puntos. Claudio Cortés Dote, Eliazar Parra y otros dos sujetos escogieron como destino la cuarta región. Tal como lo acreditan estos salvoconductos conseguidos a través de una empresa ideológicamente falsa. Súmele interceptaciones telefónicas, triangulación de antenas y otras técnicas investigativas para llegar al momento de las detenciones de gran parte de la banda que asaltó las bodegas de Aerosan. En paralelo se llevaba a cabo un allanamiento en la región de Coquimbo, tome nota con lo incautado. 4 bombas lacrimógenas, explosivos, mecha y detonadores. 8 poleras, 2 polars, 2 chaquetas, 8 yokis, una placa de servicio, todas las vestimentas y elementos con el escudo de carabineros de Chile. 3 captadores de señales, 3 inhibidores de señal, 5 balizas para vehículos, 13 walkie-talkies, 3 fusiles aptos para el disparo, 7 pistolas. No era una casa de seguridad lo que encontraron, era un verdadero centro de operaciones. Aquí parte la banda, no él físicamente, su organización estaba lista para operar ella y en ese sentido podemos decir que eliminamos, o sea, evitamos una situación grande ya. A cuatro años de esa misteriosa declaración llegó el momento de contar qué frustró la PDI que se tramaba en el interior de esa cabaña. Pero ahora guardaremos silencio, que las imágenes hablen por sí solas. un carro con rodillera. Esta es la vuelta Falta el aire Lo que descubrieron fue un túnel Y este iba a la bóveda de la casa matriz de Brinks En la región de Coquimbo ¿Hay que llegar a Galos? Sí Ellos tienen una reinversión de dinero El dinero que sustraen Finalmente lo invierten en otro delito En este caso en los túneles que construyeron En los arriendos que tuvieron que pagar Pero sí lo que nos llama la atención Es la asesoría legal que ellos tienen También tienen un dinero presupuestado Para este ítem, podríamos decir Y cuentan claramente con una defensa penal potente Que los puede defender en los casos que ellos sean detenidos Son los líderes los que tienen la posibilidad De pagar tamañas defensas Por ejemplo, de ex fiscales Que se hagan cargo de sus casos Por el asalto al aeropuerto existen 29 imputados Por el túnel en Coquimbo, 8 Por el caso de Villa Alemana, 7 Y por la construcción delictual de Rancagua, 10 En total, 54 imputados Nueve nombres se repiten en dos o más de los ilícitos Manuel y Diego Sandoval El diazar Parra Santibáñez Claudio Cortés Dote Andrés Ahumada Blamey Y Samuel Arteaga Valdés Este último se repitió el plato en cada uno de los ilícitos Lo tenemos viajando a Serena Posicionado también en el túnel de Serena Seguidamente él es detenido en Villa Alemana En noviembre del 2022 en Villa Alemana es detenido Y finalmente ahora es detenido por colegas de la Viro Mostazal En la brigada investigadora de robos de Mostazal En este último túnel que fue en febrero del presente año La planificación no los lleva solamente a enmarcarse en un delito Sino que también a utilizar otros especialistas de otras áreas delictuales Para perfeccionalizar y llegar a obtener el objetivo Que los lleva obviamente a desarrollar toda esta planificación Y toda esta dinámica delictual Y así volvemos a ese misterioso llamado El que dejó al descubierto la más ambiciosa de sus obras Un túnel de 180 metros de largo Que pasa por abajo de al menos 4 empresas Que tiene de 8 a 10 metros de profundidad Y en el que durante su construcción Por lo menos se sacaron 30 camiones con tierra y escombros Y se nos informó que el túnel está con riesgo de derrumbe Que hay filtración de humedad Que hay partes que ya están cediendo Entonces eso es como ya la preocupación que tenemos nosotros Nos informan que prácticamente somos nosotros Cada empresa del sector que va a tener que tapar su parte del túnel Por seguridad propia Dueños del terreno donde se inició la excavación Y que supuestamente lo habían vendido También nos hablaron No te puedo hablar Es decir, hay una cuestión que yo nunca quise llamar A investigación y a carabineros Porque el pueblo del terreno Y ese huevón sobró Y dijo que Y después Pues ahí como son las delincuencias Pero no, 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 nada más Oiga, ¿y se lo pagaron con un crédito? ¿Se lo pagaron al contado? No, nunca pagaron ¿Nunca pagaron? ¿Se firmó todo y nunca le pagaron ni un peso? No, 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 nada más Que ahí quedó todo tirado en la carretera Después no hallábamos cómo sacarlo Pero eso de que nunca pagaron No es la información que mantiene la Fiscalía Los antecedentes que nosotros tenemos Que era bajo arriendo ¿Desde hace cuánto tiempo Ustedes creen como Ministerio Público Que ese túnel estaba siendo realizado? Alrededor de un año Pero vamos un poco más allá En todos los portales se publicó Que adentro de ese túnel en General Velázquez No se habían encontrado personas fallecidas Una información que no es tal Es que si allá abajo hay o no un cuerpo sin vida Es algo que simplemente hasta el día de hoy No lo pueden saber La llamada telefónica viene de un teléfono anónimo La denuncia también realizada por una persona Que no quiso dar su identidad Se logró hacer el peritaje Hasta lo que el túnel permitía En términos de estabilidad Y hasta ese lugar no se logró establecer Que hubiera una persona fallecida ¿Cuánto no pudo ser verificado? Eso no tengo esa precisión Pero hay un sector que no pudo ser analizado Porque había un derrumbe ¿Cuál es la conexión de ese túnel con los otros? La respuesta está en las empresas Ideológicamente falsas que están detrás ¿Puede haber más personas involucradas? ¿Se invirtió en estos delitos el dinero obtenido Tras el segundo asalto más millonario De la historia de Chile? ¿Falleció alguien tras la explosión ocurrida En el interior de ese túnel? Por ahora, preguntas sin respuestas Pero que prontamente serán contestadas Y la última duda para el final ¿Tiene un nombre La descrita organización criminal? Desde ahora puede usted llamarlos Los Topos Y sobre ellos impresionantemente Queda mucho por contar